¡Hacemos la vida sin pies! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Pá, pa, pa, pa! Dale, dale, dale. Vamos ya, ¿no? Julián y voz importante. Este pase siempre intenta controlar hacia adelante. ¿Pero? ¡Eso! 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 Ahí como el balón salga y ahí pillan la altura. Empezáis. Esto es una referencia. Podéis coger un poco más de altura sin llegar a ser extremo. Y luego después ya con el balón de la cara lleva aquí. Balón al punta final y ahí termina. ¡Eso! 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 No somos tan buenos que con la pierna natural. Control hacia adelante, tengo el pase ahí, tengo el pase ahí, tengo el pase atrás. ¿Se acúmen a verte… Claro. ¡Meロ peso. ¡Eso! ¡¿Estámoslo!? ¡Gracias!